alfajores de chocolate no 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 de algarroba un producto ideal para comer algo dulce y que sea mas saludable arrancamos empezamos con los secos harina leudante y fécula de maíz un minuto hay que tamizarlas es para evitar los grumos así queda mas lisa la preparacion continuamos con la algarroba si nunca la usaste te la recomiendo encima es muy barata y es muy sabrosa parece que no pero es muy sabrosa me robaron la cuchara porque querian trabajar asi que esta bien vamos a seguir mezclando los ingredientes eso que es tierra no es tierra quédense tranqui es azucar negra ahora lo que tenemos que hacer es continuar integrando hasta llegar a un arenado si? vamos a agregar el aceite ya empezamos con algunos liquidos vamos a ver ahora como se empieza a generar la pasta de algarroba con la que vamos a armar los alfajores luego fijate que yo no estoy amasando osea por el momento estoy uniendo los ingredientes pero tampoco esta pasta necesita un amasado es simplemente unir hasta generar la pasta de algarroba una vez que este lista la pasta que ya no tenga mas preparacion en el bowl bueno la vamos a dejar descansar durante 20 minutos aproximadamente no tiene que levantar la masa por eso no puedo le puse nylon en este caso lo que logramos es que descanse la masa y este un poco mas amigable para trabajarla de todos modos es bastante facil de trabajar ponemos un poquito de harina para que no se pegue porque si no se va a pegar si no tenes palote agarras una botella la lavas y estiras con la botellita no pasa nada fijate que a mi se me rompio un poquito ahí no pasa nada tampoco porque es muy facil unir como recien decía es muy amigable la pasta una vez que la tenes mas o menos de medio centímetro de espesor bueno con lo que tengas un vasito o un cortante yo no tengo cortante de hecho estoy haciendo con un vasito que tengo empezas a cortar las tapitas de los alfajores una vez que retires retira desde el excedente no de las tapitas porque se te van a deformar todas enatinamos la placa donde vamos a estar horneando las tapitas y empezamos a pasarlas si te des una espátula mejor y si no fijate un cuchillito mas o menos ancho fijate que lindas que quedan quedan muy buenas horno precalentado por 10 minutitos y tambien las horneas por 10 minutos no mas, horno de 160 a 180 mirá que buenas que estan si las horneas mas se te van a secar yo las armé con dulce de leche no es repostero en este caso es un dulce de leche común que yo tenia en la heladera y las paso por coco de rallado yo no le puse tanto dulce de leche porque no las quería tan power pero ponedle lo que vos quieras si no tenes dulce de leche con mermelada queda muy buena mermelada de frutilla, de naranja muchas gracias por ver el video y espero que te haya gustado la receta nos vemos y 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